En la que es Sabiduría Maya Galáctica Una guía para vivir mejor Jueves 24 de noviembre del 2016 Tenemos el día del sol lunar Ka Ajao El kin número 80 El sol, Ajao Es el último de los sellos Es el sello número 20 El sol Es el astro Más cercano A la tierra El alma ingresa al planeta A través del sol El sol es el portal Sin el sol No hay vida Nos brinda Energía E información A través de los rayos Solares Nos ama Incondicionalmente Todos recibimos Su energía e información Sin importar Si estamos trabajando nuestra luz O nuestra sombra El sol El sol Nos recuerda Amar incondicionalmente Sin condiciones Amar incondicionalmente No significa Soportar abusos Especialmente De la familia De nacimiento La familia Es la prueba Más fuerte Y prolongada La gente Nos trata No como los tratamos Así nos han condicionado Suena muy bonito Nos trata Como nos tratamos A nosotros mismos A nosotras Mismas Una persona que ama No lastima Pero tampoco Se deja Lastimar Hoy es un buen día Para aprender A poner Límites Si no aprendemos A poner Límites Especialmente Con la gente Que abusa La gente Va a abusar De nosotros Va a haber Sufrimiento Aprender a Separarnos Amorosamente De ciertas Relaciones Situaciones Tóxicas El sol En la Cosmovisión Maya Son los Ajao Son los Maestros Los Iluminados Es el Despertar El Sufrimiento Termina Cuando Despertamos Para Despertar Es Necesario El Aprender a Controlar Nuestra Mente No Dejar Que la Mente Nos Controle La Mente Es una Herramienta Que le Ayuda La Conciencia No Somos La Mente No Creamos Todos Los Pensamientos Que Tenemos La Mente Puede Ser Nuestra Mejor Amiga O Nuestra Peor Enemiga Para Despertar Es Necesario Nuevamente Controlar La Mente El Tono Número Dos Los Dos Puntos Es El Tono Lunar Es La Vibración De La Dualidad Nos Recuerda Que Vivimos En Un Un Universo Dual En El Cual Para Que Exista Algo Debe Existir Su Opuesto Que Es Su Complemento Luz Oscuridad Frío Calor Es Es El Yin Yang O Meteotu Nos Recuerda Prestar Atención A Nuestra Dualidad Evitar Polarizarnos Irnos A Los Extremos El Par De Opuestos Nos Ayuda A Identificar Los Desafíos Los Obstáculos No Es Blanco Ni Negro Es El Camino De Medio Hoy Es Un Buen Día Para Realmente Prestar Atención A Nuestra Dualidad Continuando En el Segundo Peldaño De la Trecena Maya De la Tormenta Cahuac Trece Días Que Que Pueden Que Pueden Dar Diferentes Tormentas En Nuestra Vida Y Se Dan Para Acelerar Los Procesos De Nuestra Transformación Hay 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 ciertas Tormentas Que Nos Toca Vivir No Resistirnos Fluir Hay Otras Que Debido A Ciertas Creencias Torcidas Nos Vemos Involucrados Aprender A Diferenciar Que Tormentas Nos Tocan Y Cuales Podemos Evitar Canalizar Nuestra Energía Si No Canalizamos Nuestra Energía En Actividades Físicas O Artísticas Se Bloquea Y Pueden Surgir Emociones Tensas No Saber Por Que Sentimos Esa Depresión Ese Enojo Aceptar Los Cambios La Vida Es Un Cambio Constante Todo Es Cambio Nada Permanece Igual No Hay Dos Momentos Iguales A Menudo Podemos Sentir Que El Cambio Produce Dolor No Es El Cambio Lo Que Nos Produce Dolor Es La Resistencia A El Cambio Lo Que Nos Produce Dolor Aquello Que Resistimos Persiste Con La Misma Intensidad Que Lo Resistimos Como Como Podemos Identificar Los Obstáculos Para Alcanzar El Propósito Que Nos Marca La Tormenta Y Es A Través De Amar Incondicionalmente Evitar Idealizar A Las Personas Especialmente Cuando La Gente Nos Enamoramos Tendemos A Ver Solamente Lo Bueno De La Persona Tendemos A Idealizar Cuando Nos Damos Cuenta De Las Sombras Sufrimos Nos Sentimos Engañados Aprender A Poner Límites Es Tan Recomendable La Gente Nos Trata No Como Los Tratamos Como Nos Tratamos A Nos Nos Mismos Una Persona Que Ama Realmente No Va A Permitir Que La Gente Abuse Especialmente En Las Relaciones Familiares Usualmente No Hay Respeto La Gente Siente Que Por Ser Familia Puede Tratarnos Como Ellos Desean Y Si Tenemos La Creencia Que Como Es Un Familiar Debo De Soportar Va Haber Sufrimiento Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Que Te Ayuda A Conocer Tu Dualidad Te Ayuda A Integrarla Conocete Conocete Conocerás Al Universo Que Mejor Inversión Que Tu Mismo Que Tu Misma Mucha Gente Le Gusta Leer De Los Demás Que Tal De Ti Mismo Si Te Interesa Visita Factormaya.com Gratitud Infinita A Las Personas Que Han Compartido Que Han Mandado Mensajes Personas Que Están Brindando Servicio Si Te Interesa Puedes Contactarlos Para Que Podamos Compartir Me Da Muchísimo Gusto Que Cada Vez Más Son Las Personas Que Se Están Dedicando A Hacer Lo Que Realmente Aman A Compartir Sus Dones Sus Virtudes Cuando Cooperamos Nos Ayudamos Evolucionamos El Cambio Es De Nosotros No Va Llegar Alguien Y Va A Cambiar Todo No Importa Quien Gobierne Todo Es Lo Mismo La Mayor Están Torcidos Depende De Nosotros Gratitud Infinita Por Su Atención Luz Paz Y Sobre Todo Entendimiento En el Camino In La Kesh Kamanik Balam Al Servicio Planetario Hayun Hayun Hunapku Evamaya Evamaya Emaho